Momento emotivo el de hoy, ya que la Asociación reivindicaba este edificio hace años. El inmueble, de unos 300 metros cuadrados, permitirá que se desarrollen todas las actividades previstas por la Asociación para mejorar y prevenir la enfermedad. Llevamos muchísimos años luchando. Yo llevo menos tiempo en la presidencia, solamente un añito y medio, pero la antigua presidenta María Rosario llevaba muchísimos años luchando, exactamente 10, por conseguir este lugar particularmente para nuestros enfermos, que podamos atenderles en las condiciones que ellos se merecen y poder atender a muchas otras personas que también lo necesitan y están esperando que podamos ayudarles. Contribuirá, sin duda, a la mejora del trabajo de los profesionales. Con una subvención de diputación se equipará el edificio. Teníamos apenas 65 metros cuadrados y ahora tenemos más de 200, así que incluida una cocina, que vamos a tener, si Dios quiere, en breve, cuando tengamos los permisos necesarios, pues también servicio de catering para poder atender hasta por la tarde. Se ofrecerán talleres preventivos de memoria y manualidades. Las diferentes salas lo permiten. También está previsto la organización de un huerto. Es una alegría muy grande, supone muchísimo, porque allí están los abuelos ya mostrechos, no hay sitio, y aquí esta amplitud que hay, esta luz, esta claridad, este patio, estamos contentísimos. Allí estamos una encima de otra. ¿Va a poder trabajar mejor? Yo creo que sí. Un día grande, porque tenemos unas instalaciones modernas, de última generación, todo ajustado a la normativa de la Junta de Andalucía, para que a partir de ahora y con la tramitación que se requiere de la autorización del centro, como centro de día, puedan beneficiarse los usuarios de conseguir algún tipo, si no de concertación de plaza, de alguna modalidad de la ley de dependencia, para recibir dinero correspondiente para que los especialistas puedan atender a estos enfermos. ¡Gracias!